La Asamblea Nacional juramentó en su primera sesión ordinaria a los tres diputados de la oposición en Amazonas a pesar de que los resultados electorales del 6 de diciembre en esa entidad fueron impugnados ante el Tribunal Supremo de Justicia. Oliver Rodríguez nos amplía esta información. El reglamento interior y de debate y su condición de diputados electos por el pueblo porque han sido invertidos como tales por la soberanía popular, ¿lo juran? Si así lo hicieren, estoy seguro que lo van a hacer, que el pueblo de Venezuela os lo repren y que nosotros lo repren. El jefe de la bancada oficialista, diputado Héctor Rodríguez, dejó constancia de que las actuaciones de la Asamblea Nacional a partir de este momento están viciadas de nulidad y la directiva entra en desacato de otro poder del Estado. Bueno, yo quiero decirle al pueblo de Venezuela que en dos días consecutivos de sesión hemos sido testigos del doble engaño. Ayer el engaño de que íbamos a cambiar y la muestra, se quitaron las caretas, más de lo mismo, lo peor de la historia política venezolana, lo que simbólicamente representa. Y hoy el engaño de que iban a rescatar la institucionalidad y han llegado violando todas las leyes y toda la institucionalidad. Queremos que se quede constancia de que este acto es ilegal, ya que parte de esta sesión han sido candidatos que no tienen condición de diputados por el Tribunal Supremo de Justicia. Viaggio Pilleri, diputado por la mesa de la Unidad Democrática, leyó el acuerdo que posteriormente fue aprobado en el que se ratifica el acceso total al hemiciclo a cualquier medio de comunicación, tanto nacional como internacional. Los oficialistas se opusieron. Hoy dijimos que íbamos a materializar un proyecto de acuerdo para que de manera legal, para que no fuera discrecional, para que no estuviera sujeto al capricho de alguien, el que pudieran entrar o no. Y hoy vamos a presentar ese acuerdo para hacer fiel testimonio de respetar un derecho humano fundamental como es el derecho a la libertad de información y a la libertad de expresión. Nada más, dice, por medio de la Junta Directiva se establecerán unas directrices para la acreditación de los periodistas. Aquí no hay ningún acuerdo. Aquí lo que hay es una acción que puede servir para que los medios de comunicación se empresten a violar la Constitución y a generar la violencia en el país como ya lo hicieron en el año 2002. Vamos los periodistas a avalar eso. El grupo mayoritario de diputados también aprobó la creación de una comisión que se encargará de investigar la designación de magistrados principales del Tribunal Supremo de Justicia realizada en la sesión del día 23 de diciembre de 2015 por el Parlamento saliente. Aquí lo que se demostró fue una intención malsana de secuestrar el Poder Judicial creyendo que con ello pueden perpetuar la impunidad en Venezuela. Hoy estamos obligados, porque es el mandato del pueblo, a restituir la Constitución, a restituir el orden y el equilibrio de los poderes públicos. Saben que todo lo que están haciendo no es solo inconstitucional, sino que es ilegal. Y si no lo entienden en español, estamos en marco de un golpe de Estado constitucional. Si no lo entienden en español y en cristiano, se lo decimos en francés, coupé d'etat. El presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Ayub, aseguró que continuarán trabajando acá en el Parlamento, por lo que anunció que la próxima sesión ordinaria se llevará a cabo el próximo martes a las 10 de la mañana. Desde el Palacio Federal Legislativo, Oliver Rodríguez, Noticiero Benevisión.